Hola, buenas tardes. Nosotros somos VIVAX, somos una empresa mexicana que nos dedicamos a la elaboración de bolsas ecológicas reusables. Nosotros fabricamos desde el polipropileno, compramos prácticamente el chip y hacemos la tela, hacemos las bolsas, el decorado, hacemos la medida de bolsas que ustedes quieran, entre muchos otros productos que se pueden hacer con nuestras telas. También hacemos lo que es la elaboración de telas en textiles, tenemos la fábrica donde hacemos tejido acabado y confección y hacemos varias bolsas, cestos y algunos productos prácticamente de algodón y de poliéster. Somos fabricantes y vamos a cualquier industria. Nos pueden encontrar en www.vi-vax.com Y nuestro Facebook es VIVAX y nuestro Instagram es VIVAXMX.